Nuestro Desde Volaceo Para el Ecuador y el mundo primero Minapocari Minapocari Siempre Cultura y Tradiciones A ver los muchachos de la banda Aplaudimos bien fuerte Los grupos de banda que nos acompañan Aplaudimos bien fuerte Que suena la palma Si señores Las Más Unes 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 esta es nuestra cultura y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!